Hola invocadores, el parche 10.10 ya está aquí, con varios cambios y fortalecimientos que aunque son muy pequeños, tienen como propósito balancear el meta actual y ponerlo más interesante. En contenido nuevo, regresa Pulso de Fuego, la línea de aspectos ubicada en un futuro distópico de Piltover. Con una historia increíble y cuatro aspectos de diseño imponente, prepárense para llevar sus partidas a otra línea temporal. ¿Listos para comenzar? Yo soy Eritra y esto es Actualizando. Comencemos la sección de fortalecimientos con Annie y Twisted Fate, dos campeones que tienen rato fuera del metajuego debido a que su quita habilidades se ha quedado muy atrás. Los cambios son pequeños, pero los volverán opciones más viables. En el caso de Annie, ahora obtiene una mayor reducción de daño en su E, y cuando convoca Tivers, este osito mortal le inflige más daño en el área que lo rodea. Por parte de Twisted Fate, sus ataques base ahora infligen más daño y su definitiva cuesta menos maná. Moviéndonos al carril inferior, hablemos de Sevir y Soraka. Desde ahora, el escudo de la buscadora de tesoros de Shurima regenera más maná. En el caso de Soraka, su Q inflige más daño y su W cuesta menos vida. Tenemos un cambio en el carril superior y es para Irelia, un campeón muy difícil de usar pero que recompensa muy bien a quienes la dominan y ahora lo hará más, ya que incrementa el daño que inflige su E. Y para cerrar la sección, tenemos un fortalecimiento para la jungla y va para Nidalee. La cazadora salvaje es muy buen campeón en juego temprano, pero más adelante pierde utilidad. Para ayudarla un poco, ahora su Q en forma humana escala con mayor poder de habilidad. Empezamos las debilitaciones en el carril superior. Actualmente Maokai es un tanque de temer gracias al bajo costo de maná de sus habilidades. Ahora Maokai tendrá que administrarse mucho mejor durante la partida, ya que con esta versión empieza con menos maná base y su Q tiene un costo mayor. Klee es un campeón que usualmente tiene intercambios favorables en fase de líneas debido al bajo enfriamiento de sus habilidades. Para que la vida no le sea tan sencilla, ahora el enfriamiento de su Q se aumenta durante el juego temprano. El dedo en el fedor de Rito ahora apunta hacia el carril inferior, comenzando por Tarik. Este soporte de sonrisa perfecta puede entregar una cantidad de resistencias muy importante a su equipo durante el juego medio. Para que las peleas contra un equipo con Tarik no estén tan desbalanceadas, ahora el campeón tiene una menor tasa de crecimiento de vida y su W otorga menos armadura. Y pasando a los tiradores, para nadie es secreto que Miss Fortune tiene rato estando muy OP. Su W le permitía obtener la suficiente velocidad de ataque para solo enfocarse en comprar objetos de daño. Para que la capitana Fortune ya no escale tan rápido, ahora su W otorga menos velocidad de ataque. Katarina es capaz de hacer tanto daño con sus combos que cuando saltes a nosotros es muy probable que acabemos muertos, más que nada debido al daño de su pasiva. Para que tengas más oportunidad de sobrevivir los encuentros con esta asesina, ahora su pasiva inflige menos daño. Para cerrar con jugabilidad, hablemos de Kane. Cuando este campeón se convierte en Raz, su pasiva le otorga tanta curación que matarlo se vuelve muy difícil, aunque el Kane en cuestión se haya armado solo daño. A partir de esta versión, se reduce la curación que otorga su pasiva. ¿Están listos para viajar en el tiempo y visitar realidades alternativas dentro del universo de Runaterra? Las historias de los cuatro campeones que componen esta nueva entrega de Pulso de Fuego están unidas por el destino de un viejo conocido, Israel. Todo empieza cuando el cronoagente Lucian por fin da con la pista de Israel. En la escaramuza, Israel apenas logra escapar, pero el núcleo de su armadura queda dañado por los disparos de la gente. Por supuesto que las cosas no terminan ahí para Lucian. La destrucción de la estrella que explota con su resplandor ardiente y el remate de poder que logra con luz lacerante suele ser el final para los criminales en más de una línea temporal. La cacería y la furia de Lucian persisten hasta el fin del tiempo y más allá. La historia continúa cuando Israel se da cuenta de que la única manera de reparar su núcleo es robando otro, y decide que la víctima perfecta es el cronoagente de operaciones especiales Pantheon. Como hará de esperarse, Pantheon está muy lejos de ser un personaje sencillo de atracar, y el poder de su lanza y escudo logra frustrar a Israel, pero el aventurero escapa de nuevo. En la pelea, Pantheon descubre que su vida pasada fue destruida por los pretorianos, por lo que seguramente el poder de su gran carga estelar se pondrá a prueba una vez más. En su búsqueda por reemplazar su núcleo, Israel conoce a la condecorada cronoagente Fiora, quien lo trata como si fueran del mismo equipo. Israel no entiende por qué Fiora no usa el poder de su espada para acabar con él. Es bien sabido que los ataques combinados de su embestida y estocada son los más letales del universo. Al fin, el joven ladrón se da cuenta de por qué el espadachino no ha terminado con su vida utilizando su gran duelo. No está tratando con la Fiora de su línea temporal, sino con la de su propio futuro. La única opción que le queda a Israel es acudir a su némesis, el genio tecnológico Echo. El joven inventor creó su propia cronotecnología y de ninguna manera se la daría a Israel sin una buena pelea, ni en esta línea temporal ni en ninguna otra. Echo propone la única solución posible. ¿Quién es igual de tonto y descuidado que Israel como para dejarse robar su núcleo? La respuesta es sencilla, Israel del pasado. Esta épica nueva entrega de Pulso de Fuego no podía irse sin un flamante aspecto prestigioso. En esta ocasión, el honor es para Lucian. Con sus disparos de energía dorados y su armadura con vivos azul eléctrico y blanco, este agente está listo para poner orden en cualquier línea temporal. Si las cosas se complican, Lucian está preparado para vaciar la carga de sus armas y borrar a sus enemigos. Aunque él mismo sea un gruñón, siempre termina la pelea con una sonrisa. Es momento de echar un vistazo a las creaciones de estos talentosos artistas de nuestra comunidad. Vamos a empezar con este increíble cosplay de Akalika de A. ¿Por qué un cosplay de Akalika de A siempre es buena idea? Especialmente cuando te queda tan genial. ¿Y qué me dicen de este boceto realista de Kaizda? El detalle es impresionante, ¿no? Con un estilo completamente diferente, tenemos esta Kali inspirada en el capítulo de cuentos de Runaterra que protagoniza con Shen. Y para cerrar, ¿cuánto es bien corazonan para esta Jinx que anda igual que nosotros en estos momentos? ¡Sigan cuidándose que pronto estaremos del otro lado! Y si son artistas, no se olviden de subir sus creaciones con el hashtag creadoresdelolatam en donde nos encanta darles un lugar. Con esto terminamos por ahora, invocadores. Pero antes, hay que felicitar a Alllights por conseguir el campeonato de la LLA. Esta fue la temporada competitiva más vista en la historia de nuestra región. Gracias a todos los fans, estamos seguros que la temporada que viene la vamos a romper todavía más. Nos vemos por acá en 15 días. Yo soy Eritra y esto fue actualizando.